Segundo bloque en este programa de Gimnasia TV, hoy en este caso tenemos dos invitados de lujo que representan lo que está haciendo el básquet femenino, ¿no Chester? Sí, nos agrada mucho recibir invitados en el estudio de Gimnasia TV, así que vamos a saludar primero a las damas a Luisina Castañino, integrante del equipo de Gimnasia en categoría 17 y al entrenador no solo del ágeo formativo sino del mini básquetbol, Emiliano Barbosa Luisina, bueno, el placer de recibirte y tenerte en este piso de Gimnasia TV Hola, muchas gracias por la oportunidad Emiliano, bueno, vos tenés mucha experiencia en cámaras y en programas así que también para Merceditas y para toda la gente de Gimnasia TV es el placer de tenerlos como invitados Bueno, muchas gracias y bueno, como hablamos hace un ratito, es para nosotros importante y un placer estar acá sabiendo que bueno, es un programa que lo ve mucha gente y que el público y los seguidores de Gimnasia lo hacen así que súper agradecidos estamos Bueno, muy contentos de tenerlos acá contanos lo que es la experiencia de vivir los Juegos de la Eurocanía La verdad que fue una experiencia única para mí ya que, o sea, yo me propuse como objetivo llegar a la selección y bueno, con la ayuda de varias personas con mi entrenador, bueno, mi familia que siempre me apoya logré llegar a la selección y bueno, la experiencia fue única porque jugar contra los equipos de Chile y partidos muy difíciles pero bueno, la verdad que para ser la primera vez y salir campeona fue muy bueno Increíble, felicitaciones ¿Y cómo te encontraste con el grupo? Y la verdad que un grupo muy bueno me incorporaron muy rápido son muy buenas chicas y la verdad que son todas juegan re bien al básquet les mando un saludo A todas Le decimos a la gente que Luisina fue la única integrante en el equipo de Chubut, campeón en Chile de Araucanía de Club Gimnasia en un grupo que llevaba muchos años juntas y bueno, qué bueno que te hayan visto condiciones para integrarlo Sí, ellas llevan hace bastante juntas bastantes años compitiendo en los torneos de PA de Araucanía y bueno, sí, súper rápido me hice amigas de todas ya más o menos con las chicas de Comodoro y de otros clubes de la federación, por ejemplo ya tenía relación pero bueno, con los viajes con la selección como que me hice más amiga ¿Qué es para una chica de 17 años jugar al básquet femenino? porque hoy hay más auge pero años atrás era muy difícil que una chica, una adolescente se fije en jugar al básquet Sí, la verdad que yo empecé con unos amigos de la escuela cuando era chica y una amiga también en Náutico íbamos a entrenar y entrenábamos con los varones y bueno, y no, mucha era como que le daban más ímpetu a los varones pero la verdad que, o sea, las mujeres teníamos partido y eso y bueno, después se fue dando y las situaciones y bueno en gimnasia la verdad que tenemos muchos partidos cada fin de semana hay un partido y te da mucha gana de seguir mucho estímulo para seguir en el deporte ¿Y al básquet lo ves como algo como carrera profesional? ¿O lo pensás seguir a futuro? Sí, yo más que nada pienso hacerlo como un deporte extra para, ya, ahora lo veo como algo una pasión que tengo pero cuando sea más grande pienso estudiar medicina y bueno, dedicarme a jugar al básquet si es posible en algún club o algo pero a nivel de hobby Está bien, bárbaro Emiliano, gran parte de tu vida la viviste en tu ciudad natal Belville pero tu otra gran parte de tu vida la estás viviendo aquí en Comodoro y en gimnasia que es para vos el básquetbol de Comodoro o de Chubut y también que las chicas de hace un poco más de dos años sean parte de tu vida con el básquet femenino del Club Gimnasia Sí, yo siempre digo que gimnasia es mi segunda casa ya hace un tiempo que estoy y han pasado muchos chicos por entrenamientos que yo me ha tocado conducir muchos equipos y siempre digo que yo voy a gimnasia, voy a mi casa más con el grupo de compañeros de trabajo que tenemos que prácticamente convivimos todos los días si no estamos en el club, muchas veces nos juntamos a comer y eso hace que sumado a la pasión que uno siente por el básquet como dijo Luis, si uno tenga ganas de ir todos los días al club eso se hace muy llevadero y siempre digo que hacer lo que a uno le gusta no tiene precio y yo lo puedo hacer en gimnasia y es un club más grande de la Patagonia por la historia que tiene y sí, el básquet femenino le ha dado otra vida al club le ha dado una vida social que no tenía y bueno, yo también adaptarme a dirigir a chicas que no es fácil pero la verdad que no son excelentes son buenas personas sobre todo que es lo más importante y eso por ahí hace mucho más fácil la construcción de un equipo y enseñarles lo que se trata del deporte y bueno, la verdad que lo hacen bárbaro y cada vez hay más chicas en el club que bueno, eso también es importante tanto chicas como chicos esto, eso te quería preguntar de cómo es este desafío de entrenar mujeres a comparación de hombres, ¿no? porque a veces podemos llegar a ser un poquito más complicadas y en lo que respecta por ahí a los estados de ánimo y a cómo por ahí pueden llegar a tomar una indicación o muchas veces cuando se le tiene que marcar algún sobre todo algunos límites o conductas dentro del juego o dentro de las reglas del equipo ellas creo que ya saben cómo soy no hay ningún tipo de problema y lo entienden y me parece que cuando cuando ellas empiezan a ver que las cosas por ahí se empiezan a dar es como que como que creen en lo que uno hace que lógicamente también no es la verdad absoluta sino que muchas veces lo hace desde el conocimiento que uno por ahí tiene y y sí es complicado porque bueno no siempre vienen igual a entrenar predispuestas y pero con el tiempo te vas acomodando ellas se fueron acomodando a mí yo me fui acomodando a ellas y la verdad que tenemos buena relación y y creo que también también eso hace que que sea lindo para ellas entrenar y bueno y las puertas que se le empiezan a abrir a cada una nosotros tuvimos este año la posibilidad de que a principio de año tres chicas del club participen en EPADE y después del argentino EDU14 tuvimos a a cuatro chicas integrando el seleccionado de la provincia y bueno y Luisi ahora en la Araucanía que me parece que por ahí para uno que está dentro del club y sabe cómo son cómo son las elecciones de las chicas de las chicas y demás no sólo que algo es lindo para las chicas nuestras sino que también para el resto que sepan que que entrenando lo puede lograr cualquiera y gratificante del trabajo seguro en qué vuelco tuvo el viaje femenino porque cuando comenzaron en octubre de 2014 era una actividad más del club había muy pocos equipos no había mucho interés sacando federación deportiva y desde septiembre desde 2015 en adelante hay auge hay actividad y por eso estos resultados sí federación es un club que viene trabajando hace muchos años lo viene haciendo muy bien y cuando nosotros iniciamos en el viaje femenino lo hicimos en principio como para empezar a juntar chicas empezar a armar los grupos y la verdad que se nos dio todo muy rápido porque también después nos dimos cuenta que era una actividad que tenía mucha demanda de chicas y que había muchas chicas que iban a ver partidos de liga que iban a ver básquet a sus amigos a sus hermanos y bueno tuvimos la suerte de que al año siguiente ya pudimos armar todas las categorías y bueno desde empezar con chicas de 15 años a enseñarles a hacer bandeja a explicarles las reglas del juego fue al principio teníamos en algún momento teníamos que jugar y lógicamente la diferencia era grande pero a medida que fueron aprendiendo cosas se fueron dando cuenta que si entrenaban lo podían lograr y la verdad que nosotros recontentos en el femenino está la profe Laura también trabajando con las más chiquitas ya está en el grupo de minibasquet y premini con Piero Arronconi Juan también está trabajando con la sub 13 y sub 15 junto con Laura Villagrán o sea somos varios que nos estamos dando cuenta que las chicas es como que quieren cada vez más y lo consiguen fruto de su entrenamiento de su sacrificio Lucina de las primeras prácticas que querían hacer enseñar cosas y capaz no te enseñaban ¿cómo tomabas esos momentos y hoy vos le enseñas cosas a él o todavía no, todavía no sí no al principio al principio me costaba bastante como ahora todavía me queda un montón de cosas por aprender que tengo jazz y todo pero y bueno y trataba de poner el mejor esfuerzo y cuando no salía algo volver a intentarlo hasta que me salga y bueno y se me fue me fueron saliendo las cosas a poco con entrenamiento eso es la base de todo y sí la base de todo en la vida para todo y vos Emiliano hace un rato decías que bueno las chicas ya conocen como sos así que quiero preguntarle a Luis que nos cuentes cómo es el entrenador ojo con el jugar ojo que después hay entrenamiento y nada yo creo que es uno de los mejores entrenadores que tuve yo cuando jugaba bueno en náutico y cuando jugaba el hockey igual tuve varios entrenadores y bueno a mí me encanta porque siempre está pone a grupo por sobre todo y y bueno el equipo es lo principal y bueno y trata de si te ve mal de subirte en ánimo y hacer que te sanan las cosas hasta que y bueno y a veces que cuando estamos en una práctica mala no nos sale las cosas nos tiene cortitas con la alegría de tenerlos aquí Emiliano ya termina el año si me parece que termina un 2016 fantástico hay que invitar a que más chicas y más chicos participen en el 2017 en gimnasia estaría bueno estaría bueno tu mensaje para los que entrenaste en todo este año y para los que se podrían sumar para el 2017 en el básquetbol de gimnasia en otro año más de mucha actividad esperemos que sea así si, si, si siempre tratamos de buscar siempre que más chicos jueguen básquet y bueno por suerte en el club no es porque estemos esté yo dentro del plantel de profes pero estamos gracias a Dios muy organizados y y tenemos divididos los chicos por edad y cada práctica está a cargo de un profe de un entrenador y y se le da la misma importancia al chico de 4 años como al chico que el sub 23 que está jugando el torneo local nosotros es más con los entrenadores siempre hablamos de cada uno de los chicos y de que y de la importancia que tiene tienen todos y si para nosotros es una una alegría enorme que se sumen más chicos y chicas para para entrenar y para practicar básquet que no solo nosotros nos basamos en por ahí la enseñanza de la parte técnica del fundamento y demás sino que también nosotros consideramos que por medio del deporte enseñamos aspectos importantes de la vida y bueno y tratamos mínimamente de basarnos en eso y que como decía Luis siempre está por encima del equipo de cualquier jugador así que bueno estamos súper contentos y bueno la alegría que nos genera que haya muchos chicos jugando básquet en el club bueno el placer de tenerlos acá en el piso y bueno los vamos a venir despidiendo ¿te sentiste más cómoda en la práctica de Emiliano o acá con nosotros? en la práctica estamos complicados estamos complicados un placer que terminen bien el año que sigan participando del básquetbol y bueno esta es la puerta que tienen en invitación cada vez que lo quieran para hablar de esto en Gimnasia TV por Canal Noé bueno gracias muchísimas gracias los felicito a los dos por el programa que la verdad que sale muy lindo y bueno vamos a ver cómo yo obviamente vamos a ver el programa nosotros a ver cómo sale espero que le vayan espectacular vamos a levantar el fighting ojalá que sí tenemos acá una campeona por favor no es fenómeno aparte me decía que no se animaba pero bueno no se animó creo que habló más que yo espectacular no bueno bien un placer cerramos este bloque con la gran presencia de Emiliano Barbosa de Lucila Castagnino cerramos el bloque se viene el último ya de este programa se viene el último no te muevas de ahí que ya volvemos con más Gimnasia TV no te muevas de ahí ¡Gracias!